la que tenemos para armar? sopita y mi cabello mmmm que rico porque te tienes tanto? es que me hace gracia y nos hace un día un poco mas soleado pero la lluvia nos viene muy bien he hecho y que lees? me queda no se lo tengo que mirar uy que rica esta semana esta semana tienes examen? dos dos me ha mandado hoy un video de los estudiantes del que van a poner el lunes de lo del premio pero no, no lo he podido abrir si, lo han dado realmente y que tiene que poner el video? lo has visto? no todavía no porque estaba haciendo el... bueno Sofía uy está caliente pero sopla y a la hija ya no oye y esta tarea que lleva un poco vamos a hacer algo fuera no? vamos un paseo por el campo si pero bueno no pasa nada porque lo importante es el peinado que lleva el personaje no? mmmm y te sabes bien el papel ya? mmmm eso como va? mejor si? esto es complicado transmitir las emociones ahí en en el escenario imagínate los actores como tienen que hacer siempre no 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 no